Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a jugar el nuevo desafío del duende lanzadarros que es dos contra dos, ahí tenemos una sorpresita, pero no antes de mencionar a un suscriptor, Javier Terrones, que ayer me donó 50 dólares chicos, lo que pasa es que si lo hacéis en Paypal, cuando estoy en directo no sé por qué no me sale la mención, así que me disculpo, y ayer hicimos un directazo con barrico, con alguien, Piedra fue super guapo jugando el torneo mundial, os recomiendo que lo veáis, os lo pongo en la descripción, pero bueno, aquí vamos a jugar también, como es obviamente dos contra dos, tiene que venir alguien, y quién mejor que el segundo usuario del team pelón, ¿qué tal barrico? Muy buenas, Malca, pues aquí estamos, a ver qué tal este desafío, dos contra dos da miedo, pero bueno, imagino que los dos nos apañamos bien, ¿no? Dos contra dos y tú con esos pelos, ¿no? Ya ves, hay que entrenar nuestra sinergia en dos contra dos, que dentro de una semana se vienen cositas. Tenemos, vamos a ganar muchísimos premios, es que sinceramente somos el mejor dos contra dos de gente que no está en CRL, sin duda, yo lo vais a ver a continuación, esto es de desafío de elección, con lo cual el mazo no hay que hacerlo nosotros, pero sí que nos comunicamos en plan, oye, tal, me viene esto, ¿no? En mi vida he jugado esto, en mi vida, literalmente, dos contra dos he jugado con, vale, tengo pandilla, con Willyrex y poco más. Bueno, 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 aquí es famoso, no, literalmente, quiero decir, de este tipo de chorradas. No sé, no sé qué va a hacer, la murciélago, sí, la murciélago. O tengo lanzadardos o mago eléctrico, tío. O sea, no mago, sino dragón eléctrico, dragón. Yo era mejor lanzadardos, ¿no? Dragón eléctrico, hay bastante rayo en este desafío, yo lo jugando en mi cuenta. Tienen muchas cartas pequeñas, tío. Entre la bruja y verdugo o el cojo ahora, tío. Eso sí que nos gusta hacer. Es verdugo, verdugo. ¿Verdugo? Sí, 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 mira todo lo que tienen, tío, verdugo, es peina. No, es verdad, sí, de dos, los puercos. Cierto. Es que si no tenemos hechizo, el dragón eléctrico ese nos puede hundir la vida, eh. Bueno, lanzadardos también nos puede hundir la vida, también. Porque no tenemos tronco. Claro, es que no hay hechito pequeño, claro. Ambas cosas nos hunden la vida, sino total. Y además es que lanzadardos lo eligen dos veces. Tengo el radio, tengo el radio. Vale, guay. ¿Se puede repetir cartas entre tú y yo? Eh, creo que sí, el lanzadardos seguro, porque yo he visto el lanzadardos, el resto de cartas no lo sé. Dale, yo liqueo, yo liqueo. Venga, te muestro el de aquí. Tenga, monta aquí delante, por lo menos hacer algo. Ah, si me da un rayo, tengo descarga lista, eh. O sea, teniendo descarga rayo tú, está bien. Eh, no, no voy a hacer. Si quieres esperarte cuando veas, bueno, no, es que no me está de pena. No, 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 no. Tengo todo aquí que vaya limpiando. No tengo, no tengo demasiado, eh. Si pone algo más a la derecha, vale. Vale, aquí hay que tener murciélagos, pero esto, bueno. Yo voy a intentar frenar un poco la situación. Sí, sí, se ha parado bien, se ha parado bien. El verdugo limpia la bruja mientras, así que, bueno. Lo malo, el otro lado, bueno. Tengo, tengo un arriete. Eh, te puedo acompañar con... ¿Dónde? Ola de nieve. Oh, lanzadardos, aguanta, loco. Es un problema. No, la voy a afuera. Casi, casi, casi. Está bien, está bien. Vale. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Como dice rubios. ¿Dejamos esto? Sí, ¿no? Es un golpe, creo. Un golpe, sí, eso. Claro, es que no ha sido un golpe, pero no, por el tanqueo de los dos. Tienes el pase de batalla, que lamentable, tío. Vamos, sí. Está en la vuelta pequeña, tío. Tiro montado. Qué fiel se parece. Vale, dale. Ola de nieve. Dale. Nah. Bueno, yo he pensado que no. Vale. Bueno, está bien, está bien. Vamos a atacar igualmente. Tengo un noble, ¿lo puedo poner desde atrás? Vale. Yo pongo un verdugo atrás. Eh... ¿Dónde te ha ido? Me pica soltarle un rayo a eso, tío, pero... Si quiera, yo tengo los guapillos también. A ver si está mal. A ver si está mal. Uf, vale. Uf, vale, vale. Voy a tener que tirar plan de así. Le he vuelto a ir a chocar. No. Bueno, cargarte o descargar. Vale. Bueno, da igual. Da igual, ahí está. Da igual, ahí está. Aunque así está bien, porque hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Por otro lado también. El otro lado mira, ¿eh? No tengo el exigir. El otro lado, la valquíria está claro, sí. Pero bueno. Ah, eso cae, eso cae. Eso cae, eso cae. Eso cae, meto esto aquí. Vale, bien, bien. No defendemos eso, ¿no? Tiro fantasma yo esto. Yo no tengo, tengo dos. Vale, de hecho sí. Vale, con el fantasma defiendo esto, por lo menos. Yo puedo ver todo el exigir, que se me vibra. Claro, sí, sí. Podemos verlo. No tengo nada aquí. Tiro verdugo. Bola nieve. Uuuh, vaya. ¡Ay, qué pena! Nos han hundido. Con la bola nieve era muy buena. Tengo doble. Vale. Tengo monta yo también, tengo murciélago. Y yo puedo defender con ejército escaleta. Vale, defiendes tú. Yo tengo rayo, preparo rayo aquí. Vale, vale. Tengo descarga. No tienes bola nieve, ¿no? No. He tirado algo con murciélago. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Oh, qué buena! Qué buena, qué buena. Le he murciélago para el contraataque. Tiro monta también. Vale. Tengo la descarga. Voy a sultarla. ¡Uuuh, qué bien! ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno. Hay que aguantar aquí, cuidado con el hielo. Vale, tengo pillos. Por si acaso, vale. Se va a hacer hielo seguro, ¿eh? Sí. Tengo ejército escaleta ahora. Lo dejo alejado, ahí estamos, perfecto. Suelta, suelta todo. Nada, fácil, fácil, fácil. Vale, tengo monta o tiro en cuanto llegue. Suelta, 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 suelta. No tiene edificios. Tengo bola de nieve en uno. Ahí va, igual, igual. Ahí va. Así sirve. Creo que un monta noble no se va a parar nunca. Ya tienes muy bien. Vale, bien. Muy bien, pero... ¡Ja! Facilita, ¿no? Hostia. Nos saquemos de 20. Hemos hecho solo un par, solo un par de stacks de defensivos. Sí. Y a veces se nos ha ido a la mano con uno en 10 de elixir y otro en 5, que es lo que se tiene que evitar. Pero quitando eso, bien. Es que piensa que no solamente no sabemos jugar dos contra dos juntos, sino que no sabemos jugar dos contra dos en general. O sea, no jugamos dos contra dos nunca, creo yo. Y eso, pues, hace un poco. Ahora sí, entendemos la teoría. Noble o gigante normal, tío. Viendo la última partida, yo creo que el noble ha ido bastante bien, ¿no? Sí, el noble llega a pegar bastante. Voy a pillar yo la flecha. Que viene entre mi con el noble bien. Y ya. Debe de reloj. Uff. Yo voy a elegir entre el gigante, el golem delixir y el ariete. Pillo golem delixir. Vamos con doble. Este es peligroso, pero. Sí, sí. No sé, no tengo ni idea del dos contra dos. A ver, no, se lo voy a dar a ellos porque tienen ya dos buen conditio. Sí, que además no creo que sepan jugarlo muy bien. Estorbo bastante exactamente. Y ahora Valkiria, sí. Le he dado coste caro encima. No, la Valkiria no está muy bien ahora mismo. Por el juego de lanzardos. Lanzardos, yo creo. Lanzardos está bien. No tienen tronco a ellos. Además tienen cohete. Si cogemos plujas. Sí, porque además hay cazador. Sí. Y yo tengo encima la Valkiria, ¿eh? Vale, me han dado barriles de esqueletos. Vale. Ok. Si lo ha tirado, tiro esqueleto de atrás. Lo suelto de aquí. Dale. Tengo veneno. Si pone algo más aquí. Sí, me aguanto, me aguanto. Vale. Me aguanto o que voy tirando a ver si no. Y quedo demasiado. Uf, lo acercas ahí, eh, loco. Cierto. Esto sí le pega, ¿no? A ver. Cuando llegue tengo Valkiria, se te falta, ¿eh? Ya tampoco ha pasado nada. No, pero el cazador limpia aquí con mucha ganas. Sí, cazador no te falta nada más. Vale. No te lo hagas nada más, sí. Hostia. Igual, igual. Sí, que aquí se ha venido arriba, chaval, eh. Han venido muy arriba esto cae. Ojo. Bueno. La bola de fútbol se ha venido. Se han venido aquí rápido. Eh, no puedo apoyar demasiado, pero bueno. Tengo bola de nieve, por si acaso. Flecha en uno. ¿Puedes defender esto o algo? Eh, bueno, ¿qué sé? Puedo defender el cazador. Pues dale, la bola de fútbol, si ya está. Eh, ¿el tiempo? Ahí estamos. Vale. Ojo, uf. Esto no lo comemos, ¿no? Tengo Valkiria en dos. Uf, chaval, si no tengo nada. O sea, tira tu delante del cazador, pero vamos. No, 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 no. A mí se ha quedado el cazador, vale. Sí, lo tengo, pero... No, 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 da igual, da igual, se lo se puede defender. Además, sí, hemos hecho años en ambas torres, no pasa nada. Sí, sí, sí. Sí, 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 dale, dale. Vale. Voy a poner el cañón. Sí, el cañón este va a limpiar bastante. Creo que voy a defender un poco el cañón. Dale. Eh, tengo pescador aquí. Sí, dale. O tarde, yo creo. O lo engancho. Lo engancho. Vale, lo engancho a media. El... Aguanta... ¡Ay! Bien, bien, lo defendió, lo defendió. Vamos. Bien, vale. Eh... Apoyas, eh. Hacemos doble línea. El cañón no va a hacer mucho, pero eso todo reencae. No, lo he ido a defender, pero bueno, evita contraataque alguno. Sí. Tiro esto por tirar algo. Vale. Voy a poner el bebé de atrás. Me voy a hacer doble gigante ahora. ¿Tienes algo para poner delante del cazador? Eh... Sí, el... La vaquíria. Vale, vale. Bueno, la bruja se va a poner atajado, ¿no? Sí, sí. Cuidado, vale. Tengo ariete en cuanto pasa en la baila de fuego. Vamos a aguantar con todo. Ariete, vamos. Es su bola de fuego que aún no la tiene, ¿eh? A ellos. Vale, ahí va ariete, ahí va ariete. Hasta el fondo. Vámonos. Buah, dos lanzadardos son mucha risa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues el lanzadardo me parece bastante bueno, porque si el rival no tiene tronco, es muy, muy, muy rip. Sí. En general es una carta muy molesta. Yo siempre lo digo en elección que la elijáis, porque yo creo que hace muchísimo. Sí, lanzadardos, máquina voladora, ese tipo de cartas que necesitas una respuesta concreta para ser muy eficaz. Máquina. Además, ese le saquió lanzadardos, tío. No había dado. Claro, por eso es que es la única carta que la puede hacer en dos veces, encima. Entonces, claro, en este caso la hemos tenido, por eso te dije antes que es que sea lanzadardo y no bruja que lo hubiera. Porque le puedes dar doble lanzadardo al rival y estarme carrito. Vale. Valky. Sí, la Valky es muy buena. ¿Tronco o flechas? Uh. Yo no me tronco, ¿no? Porque lanzadardos. Eh, yo tengo lanzadardos o verdugo. Uf. Hombre, si quieres darle lanzadardo, yo ya tengo un tronco para la gana. Vale, pues si le has dado flechas, cojo el verdugo. Claro. Yo tengo el combo. Uf, hielo o bola de nieve, tío. Yo sí tengo el golem este nuevo. ¿Hielo o bola de nieve? Hielo o bola de nieve, ¿no? Sí, porque si no tenemos nada, no tenemos nada. Claro, por eso. Mejor acompañamos bien al golem del Isidre este con el verdugo y ya está. Realmente, las atajas que tenemos son bastante buenas ahora mismo. Me encanta este monte, tío. Sí, sí, está guapísimo. Me encanta. ¿Qué vale la música? Ah, que la división fea. ¿O salió antes? No. Da igual el mejor incluso. Depende. No sé qué hacer con mi vida. Pongo esto. Depende. Vale, guay. Hago aquí unos elites, ¿eh? Me quedo muy a gusto. Ah, vale, vale. Ya he tirado al tronco. Ahí, ahí. Está bien. Tiene flechas, así que no acumulamos mucha tropa de vira flechas. Eso muere. Sí. Vale. Empieza de atrás con esto. Tengo un ciclo un poco chusta. Sí, también, por eso. Empieza así. Si quieres poner un verdugo en uno a los dos lados. Tengo yo el golem de luisir. El golem de luisir se va hacia torre, ¿verdad? Bueno, pero nada, nada. Puedo hacer un cohete ahí, ¿eh? Ah, no. Como voy a la tuya. Es que ahora mismo no tengo nada que tirar. Bueno, eso está bien. Con la bora de nieve ahí por los doles, tío. No. Yo tío, hay un golem de infernal. O sea, dragón de infernal atrás, ¿vale? Eso se lo encarga. No tenemos muchos puntos. No tengo muchas formas de llegar, ¿eh? Ya. Tenemos golem de luisir, que bueno. Cuando no esté el bicho este. Sí, yo creo que en doble va a ser mejor. Claro, en doble lo tenemos, por eso no lo he querido todavía. El golem que no puedo acompañar con él. Tendamos hacer pequeños golpes con Luanda y tal. Sí, los doles. Tiene flechas. Hay que ir a otra opción aquí, bueno. Vale. Es que no puedo ir a tocar todavía. Da igual, da igual. Ah, es mucho, mucho daño por el otro lado, ¿eh? Se han arrañado, vea ahí. ¿Tiro golem? No, no, no. No necesito. Esas dos re no, no tiene sentido. Eh, luisir. Ruendes. Tronco, tronco, tronco. Dale. Ni llega, chaval. Ni llega, ya me lo he. Y si. También hemos gastado inter exir, pero no pasa nada. Ya, bueno, pero él también se ha gastado mucho, ¿eh? Tiene robo de princesa de puente, no precisamente la jugada. O sea, y luego está el rollo de que es el exir aprovechada en ataque. Lanzador, no sé si es que está nombrada, ¿eh? Sí, sí, el lanzador está bastante bien. Oye, tiene que ser. Esa es coja el lanzador. Como pongo otra vez eso adelante, le meto un cohete. ¿Y metas aquí el golem? ¿Tienes sí? Vamos. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Puede ser el lagado, ya le hacemos el mea combo, pero bueno. Ahí va. Hostia, eso sí que es mea combo. Vale, ente ya tronco, ente ya tronco. Bueno, esto sí un poco idadeo ya. ¿Cómo ataque? Bueno, juego que sí, sí. No pasa nada. Sí, nos va mamado un poquillo, pero bueno, son un poquillo. Un poco mamada. A ver. Vortega defensivos con 20 segundos sin haber tocado todo. Sí, sí, es que es muy pesado. Pero fíjate lo que ha hecho Verdugo. Al final no ha sido tanta idadeo ya. Hostia. No tengo nada dejes aquí. Te rejece, te va a llevar. Facilito, facilito. Hostia, el telebreictivo, ¿eh? No veas. Venga, amigo. Venga, ahora vas y lo cascas. Mostafa no 23. El mote de los 20, ponlo, ponlo también. Ay. Chico, es súper pescado. En esta cuenta solo tengo los motes de los desafíos, tío. Ya, hombre, hombre, hombre. Si la mía se llama F2P. Claro. La mía, no se llama así, pero lo es. Ok. 5-5. Aunque creo que una vez metí sin querer. No, no. No, esto es una cuenta grande con estos. Ah, vale. Sí, la otra, sí. ¿Cómo metes dinero sin querer, tío? Explícame cómo es eso. Comprando una oferta de motes. Mira, que pensaba comprar. Una de las pocas que ha habido de motes y gemas. Sí. Y creo que fue la, y lo compré sin querer. ¿Golem de elixir o gigante? Eh. Gigante, ¿no? Porque la gente no sabe jugar bien el golem de elixir, tío. Sí, y además tenemos el príncipe ese para defenderlo. Le doy lag bait, tío. Lag bait, venga. La gente no sabe llevarlo muy bien y va a ser el elixir regalado. Bueno. No, está bien, está bien. Vamos bastante guay. No, tenemos bola. Bueno, la bola en el puerto, en el puerto, vamos a llegar bastante. A no ser que pique algo más. Bueno, en el alapia, da bastante. Pero hay más que coger. Sí, la alapia, pero tú tienes que ir. No sé por eso se la di. ¿Tarda la vida esto en elegir? Sí. A mí había gente que se ha tirado en la segunda actividad y me ha puesto muy nervioso. Ah, bueno, no te enfades eso, tío. Baila. Yo también puedo bailar, pero diferente, tío. Oh. Cabello aquí. Ojo, tío. Tío, me pone muy nerviosa la gente. ¿Qué? Liquea. Un mes y medio. ¿Puedes? Sí, no. Vale, vale. Sí, sí, sí. Yo he tirado por sub, porque la defensa es la jugada inteligente. Tiene el cohete, así que voy a hacer esto en vez del eléctrico y voy a hacer que nos pueda conseguirlo. Vale, dale, dale. Guarda la bola. Eléctrico, vale. Hostia. Tengo bola. Uf, no tengo nada bueno de jandar. Yo sí, yo sí. Tengo la bola. Tienes la bola aquí, cuando pueda. Ahí va la bola. Estamos muy bien, según se mire, ¿sabes? No, no estamos muy bien. Bueno, bueno. Ni tan mal para lo que venía. Sinceramente. Es un gigante, pero es que aquí no tiene sentido. Es un gigante, buah. Esa bruja sea malísima. Sí, dale, dale, dale. Sí, le doy, vale. Es que me queda con un ciclo. Lo que es, buah. Ya, ya, ya. Esto normalmente es que doy solo. Tengo que acompañar, si no perdemos mucho. Mucho momento. Hostia, ¿dónde sacas eso? Vamos a ver si los murciélagos. Bueno, está bien, la murciélagos la carga. Bastante fácil. Vale, voy a hacer dos puercos en otro lado. Vale, dale con los puercos. Ataca a tu otoc, que tiene más, que tiene más. Sí, 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 sí. Bueno, apoya, apoya, también. Hostia. Gracias a falta. Vale, está bien. Bueno, saca toda la lápida y tiene que defiendas todavía. Puedo hacer puercos en cuanto tenga el exil, eh. Vale, yo defiendo mientras. Te tiro de la guía infernal ahora. Aunque me tengo... Bueno, no puedo tanquear al... Sí. Sí, puedo tanquearlo. ¿Ha sido tiro bien? No. Bueno, pasan a su torre, cae casi. Eh, el otro lanzalardos, tío. Es que el otro lanzalardos... Y lo hago mucho cuidado encima. ¿Le doy? ¿Dónde vas que no? No, no, no. No le das a ninguno. Madre mía. Estoy cubriéndome de gloria. No pasa nada, está muy bien. Eso, eso cae, sí. Vale. Eso déjalo. Tiro gigante de adelante, tío. Tiro gigante. Vamos a acabar con la torre esa ya. Yo creo que esto voy a tirar torre, aunque... Tengo mucha estructura, tío. Tienes que hacer la gola, eh. No tengo gola, tío. Me faltan muchas trompas todavía. No, pero queda en cuartas. Ah, vale, para acabar, sí, sí, para acabar, sí, vale. He tirado un nuevo este que atrás. Bancado. Joder, voy a taparlo un poco. ¿Te tienes que hacer eso? Vale, vale. Voy a hacer el tronco ahí, tío. Igual tiras cohetes. Vale. Yo presiono otra línea y tiro gola, tiro gola, tiro gola, tiro gola. Tiro gola en uno. Ahí. Bueno, hay que esperar. ¿Esplota eso? No, explota, joder. Bueno, tiro a gola para hacer daño, simplemente. Hay que hacer... No hay otra forma de llegarte. Esto, hombre, a la bola. Te haremos elegir detrás de esto, eh. No me da tiempo, eh. Bueno, cuidado. Es que tengo un ciclo carísimo. No sé, por esto se... A ver, a lo mejor llega algo. Veamos. No, no llega. ¿Es eso? No, no llega. No, es que no tengo nada. Es que mi ciclo es... Carta de 5, carta de 4, carta de 6, carta de 5, carta de 4. Todo es carísimo. Se nos ha ido, se nos ha ido el récord. No pasa nada. La del 8-0 se ha ido. No, pasa nada. Ah, pero, hemos visto, de nuevo, dos lanzarragos a ellos y dominando la partida. Cuando teníamos nosotros... Teníamos el tronco, tío. Sí, sí. Ah, un con tronco. Sí, también es verdad que ellos llevaban bastante cosas. No, y teníamos un lanzarrago muy molesto, la verdad. Sí. Bueno, tío, ya que esto hay terremotos, así que cuidado con las estructuras. Digo, le doy terremotos, te chispitas siempre. Cógelo. Sí. Es que hay otros magos, no está mal, pero yo creo chispitas. Uf, Tesla es infernal, tío. Le da terremotos, loco. Es la que no lo puedo hacer, vacío. Vale, tengo, o... Buah, gigante noble. Tengo dos troncos, eh. Vale, está bien. Gigante noble o duende gigante. ¿Duende gigante? Sí, sí, sí. Tiene la durra infernal, eh. Bueno, es que en ambos casos tiene infernal. Bueno, venga, noble, está igual, igual. Es que yo creo que el noble es un poquito más joven de la durra infernal, simplemente. Un tronco, más tonto. A ver si nos dan un hechizo tocho. Si no, nos vamos. Si no, tiramos de chispitas. Te toca yo. Aún así tengo el minero, ya puede llegar a Eus. Dale. Te tiré a chispitas por la izquierda ahora. Ok, dale. Tenemos un montón de hechizas pequeños, loco. Sí. Lo que no es malo per se. Uf, voy a hacer una buena hiera ahí. Esa parte yo no la puedo hacer nada más miedo. Voy a ponerlos fresquísimos. Puedo hacer el tronco barril barro y ya está. Pongo un gigante aquí. Ah, vale. ¿Puedo hacer un gigante? Vale, ok. Tiro otro para la izquierda. Sí, sí, sí. Esquera, izquierda, izquierda. Vale, esto de aquí. Un poco miado ese tesla, pero bueno. Bueno, está mal, está mal. Espe, enchufase a la... A la... No me da tiempo de tirar esto, pero tiro minero. Dale. Oh, qué buena. Sí, sí, sí. Vamos a pensar lo mismo. Sí, sí, defendemos el chipita encima. No, el chipita no va a pegar, pero bueno. Lo ha lanzado porque sí. Uf, hacen mucho. No, el chipita no, el chipita no. Pero muy bien, muy bien. Tengo tronco ciclado. Ahora sí tengo un ciclo rápido, así que... Uh, lo han liado. Ah, vale, vale. Iba a tirar el chipita yo, pero eso ya... Ah, bien. Lo han liado, lo han liado, lo han liado. Muchísimo. Voy a empezar con bruja desde atrás y hacemos algunos de los gigantes, tío. Vale. No tienen hechito grande, parece, ¿no? Nosotros sí que no tenemos, tío, ese problema. No, no, no es tan fácil, pero... No. Vale. ¿Birros? Sí, sí, sí. ¿Biros? Sí, sí, hago así, hago así, hago así. Es para no matar mi tronco, más que no. Tienen pillo. Me matan un poco guardados. Uh, esos es caídos. Eso se molesta. Pues... Tío, es que tienen todo ahora. Claro, tienen todo ahora atrás y no podemos matar. Vale, yo tiro la chipita y ahora además como lo defendemos. Sí. Ok. ¿Qué es? Bueno. Joder. He tirado el tronco aunque sea. Para la mosquetera de detrás. Vale. Es que tienen que ciclar. Hace el doble si quieres. Voy a tirar minero. Acción. Bueno, está bien. No, vas a llegar, tío. No. Tengo rival, pero... Vale, dale. Un poco chispas también. Vamos a hacer el veneno del siglo, ahí. Un poquito así. Vale, tengo nobles. Así con el noble llegamos. Hostia, el chipita se ha ido por otro lado. Vamos a ver si el chipita llega en plan a los adultitos. Dale, dale. Suelta, suelta, suelta tu cosa. Lo malo es que tiene flechas, tío. El tronco. Ah, no le doy al otro, tío. Se ha movido para el lado. Ahí va el noble, ahí va el noble. Ya está. Está bien. Por eso, si le preocupamos un poco por el otro lado, al final llega eso. Vale, tenemos los chispas pequeños nada más, ¿no? La parte mala. Que además los miedos no suelen llegar. Tengo minero. Tira el minero atrás. Tira el minero atrás. Tira, 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 tira. Activo 3, pero bueno. Igual, igual, igual. Mientras que esto llegue, un golpe, uno más y ya está, sacamos. Vale, buena. Hemos jugado bien a dos líneas y le hemos llegado. Esto era una partida que con un veneno o así ganábamos la partida de paliza. Pero claro, le faltaba algo, es de chistible. Había que concentrarse, si no nos íbamos al monte. Sí, está feo. No pasa nada, Marcai de carrera. Bueno, 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 bueno. Me ahogo lanzarlo siempre. Aunque le da un baby, pero bueno. Estamos tirando lanzarlo. A ver, ¿por qué Siri piensa que le hablo todo el tiempo, loco? Joder, tío. ¿Golem o reclutas, tío? Yo creo que golem, ¿no? Doble lanzador, no? Sí, doble lanzador. Sí, claro, yo creo que tenemos un golem bastante decente aquí. Vale, ¿pillo el duende gigante o el barril? El barril de esqueleto. Duende gigante. De esqueleto. Igual el que sea. Igualmente, sí. No, no, lo supongo por no llevar doble tan claro. Claro, claro, claro. A ver, si nos dan hechizos, tío, que no sé qué pasa, que no tenemos aquí el venenito o algo así que le han dado a ellos antes. Sí, este va a venir tranquilamente. No sé. ¿Dónde están? No tengo nada para empezar. Yo creo que iniciás con una máquina de trabajo. ¿Qué haces? La tiro aquí. Total. ¿A qué hace? Aunque tiene mea pirro, no lo pienso, se lo he dado yo. Bueno, está bien. Voy a poner estos de aquí. Vale. Esa es la elección número uno, es la real. La misma línea contra... Contra esa hueso. Debes en esta parte un poco. No hace falta ahí, eh, loco. Vamos a tener un lanzador, ¿no? O sea, yo creo que con eso... Mmm... Tenía defendido. Ah, buena, buena, buena. ¡Hostia! No me ha sido tan buena. Tengo de otro lanzador, está bien. El cazador, tío, ya hace falta para reventar eso. Es posible, sí. No pasa nada. Mmm... Voy a tirar aquí un barril de esto. Dale. Vienen los... Tengo una reventa, no sé dónde meterlo, aparte de hacérmelo delante. Si quieres meterlo delante, le pongo yo maquillando también. Bueno. Nah, nah. Sí, va, sí, sí. Ahí para defender ya. Claro, es que tenemos que defender de alguna forma por eso. Y aquí ahora no tenemos mucha contra. Tengo también un noble yo aquí de reventa. No, hemos tocado mucho la torre izquierda, ¿no? De derecha. Hemos tocado la torre un poquito, sí. Eh... Dejamos... Vale. Vale. A ver, lo bueno que tengo que iniciar yo antes es que tú, entonces no puedo tirar. O sea, tiro un noble atrás. Pon un noble atrás y ya está. Vale. Vale, tiro otro, otro, otro. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Que te tengo mal hecho que tú. Vale, pues empiezo yo el golamo entonces. Empieza tú con ese card, arranca, y yo tiro ahora el cazador como sitio, ya está. Pero no me mueva, ¿no? No, no, no. A ver está, que es el team play, chaval. Tío, a ver si se lo mueve para el lado. Vale, ahora hay que predecir el minero. Yo tengo... Sí, yo... Yo voy a intentar matar lo que ponga adelante. Vale, vale. Yo tengo las cartas de cajetas para el minero. Ese cañón ahí. Bueno, eso ahí. Da igual, ¿no? Vale, no pasa nada. Vale. Tengo las cartas de cajetas listas, por si acaso. Intenta apoyar el ataque, tío. No, no tengo nada en ataque. Voy a apapallar. Voy a distraer por la otra línea un poco. Pero no tengo nada en ataque. Hostia, un ataque decente ahí. Vale. Y... Ay, no sé. Se ha adelantado. Está bien, está bien. Es más la máquina. Ah, eso pasa. Bueno, está bien. Me mata a ese. Mucho mejor, incluso. Ah, sí, sí. Realmente sí. Wow. Ah, tiramos las dos torres. Vale, vale. ¿Tiene un chiste pequeño? Ni idea. No, no, verdad. Píllame eso, acércamelo. Defiendo, defiendo, defiendo. Bueno, da igual. Ahí... Primero mis play defensivo, no pasa nada. Ahí estoy haciendo cosas en el puente. Ahí estoy haciendo la de canario ya. Sí, sí, sí. Todo al puente y pa'lante. Uf, defienden con todo, ¿eh? Sí, sí. Esta gente dice corriente de vida, pero como si pasen la vida de su madre. Vamos. Yo tengo que pase de batalla uno de ellos. Hay una de ellos que está sufriendo ahí, por las 10 gemas que se van a gastar el bobo para llevarse ahí. Son 10 gemas. Un cofre gigante. Hostia, locura. No sé, supongo, ¿no? No he perdido, pero vamos. Imagino que sí. Bueno, a ver si no lo sabemos. Mira las recompensas, tío. ¿Tú pagarías más de 10 gemas por eso? Uf, me costaría, pero... Me costaría pagar las 10 gemas, tío. Bueno, chicos, por vosotros. Si utilizáis el código Malkaider en Protostars y Clash of Clans... Uf, bueno, bueno. En la tienda. Código Malkaider, tío. Bueno, cojo Bola de Fuego porque no tenemos hechizos ya tres partidas y creo que ya... Ya, sí, ya va siendo ahora, sí. Contra carnerita, que tampoco la hemos tenido todavía. Uf, ahora tengo Veneno o Bola de Nieve. ¿Le doy Veneno a ello o voy con doble hechizo? No, pillo la Bola de Nieve, que vamos a equilibrar. Uf, tengo Golem de L7, tío. Uf, Mini P.E.K.K.A. Uf, uf. Pígalo. Yo voy a pillar el... Es que Mini P.E.K.K.A. o Valkyrie, tío. No tienen nada de ir a Valkyrie ahora mismo, muy necesario. Igual no jode luego, bro. Bien, 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 bien las cartas. Bien, bien, bien las cartas de vosotras, pero bueno. Bien. Bueno, sí, eso también es verdad. Pero bueno. Tenemos también para llegar con el Contra carnero. Bola, bola. Epa. Este es hambre muy arriba. Estoy, estoy, estoy. Hago por otra línea para no eliquear mucho. Tengo Bola. Vale. No, eso no. Bueno, eso llega igualmente, ¿no? Eh, lo defiendo con... ¿Qué lado defiendes tú? Tirar Carabia... Uy, no vale. No sé, no sé qué es lo defiendo, la verdad. Tengo Bola de Nieve ahora, pero claro, hay que defender más esto. Eh... La Bola, la Bola. Sale tarde. Tanto que sale tarde, cabrón. Es que al ver el principio y me ha asustado. No sé si usted tenía algo. Está rayado. Está rayado. Me raya, me raya. Tengo un doble gigante y un morcelo, o sea, no tengo muchas cosas defensivas, en verdad. Yo tengo cuatro de... Sí, cinco ahora. Empiezo con gigantes de atrás. Dale, dale, sí. Con calma y ya está. El golem hasta por dos... No, diga, lié. Uf, uf, bola, agua bola. Vale. Está muy bien defendida. La bola la estaba guardando. Bueno, está aquí, en plan... Vale, dale. No tengo nada para acompañarte, pero bueno. Ah, ya, para acompañarte. O sea, así tú te equilibras el oro, yo pongo ahora un forzudo, en la otra línea, creo yo, en esta. En esta, mejor. El oro, ¿viste? En esta, mejor. Juegador de TFT aquí. Bueno, bueno. Eh, ¿qué tienes para defender eso, tío? Un golem de hielo ahí? La carita y... No, golem de hielo para limpiar... Esto, ahora, la bola de nieve sí que la tengo ahora, ¿vale? Pero tienes que ganar todo el resto ya. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, no hace falta que sí que la bola de... Bueno, igual, sí. En esta, mejor. Yo creo que va a ser un buen momento de... De nos... ¿La portada? Bueno. No, la portada no, pero... No es que no tengo nada muy bueno que tirar, la verdad. Es que tengo un acompañamiento malísimo de tus gigantes, o sea... Sí, sí, sí. Pero que es nulo. Uy. Un acompañamiento nulo. Vale, Carly o línea. Carly o línea. Para presionar un poquito. No, no, no. Uy, esa va. Aquí viene, aquí viene. Vale, igual le digo. Vale, igual le digo. Vale, igual le digo. Vale, igual le digo. Uf, esto no... No me... No tengo nada. No. No me da. No, no me da. Cae, 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 cae. Sí. Vale, este lado... Bueno, la buena. Tengo un portero. ¿Puedes ganar? Vale. Tienes golem de hielo que sea? Y yo te acompaño un poco. Ah, pensaba que iba a tirar. No, no, no. Tienes que salir a tirarla ahí. Vale, bueno. No, no, no. Yo he pensado que exista en el otro. Este fue por allá. Ok. Vamos a... Vamos a tener que intentar... Es que tengo un acompañamiento nulo, tío. Vale, sí, sí. Cambio de línea ahí. Yo tiro ahora también. Vamos a tener aquí. Vale, perfecto. Así paro a la monquetera. Uf, no te... No, 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 ya. No, ya podemos pasar, tío. El otro lado hemos hecho... Nada, es que no llegamos. Claro, es los dos lanzadores, tío. Claro, qué raro, ¿no? Es la clave. Sí, sí, eso sin duda. Y además, sí, lo de tener gigantes y goles es que es súper nulo. Y aparte, otra botnodición más. O sea, eso... Nada. Es decir, es mucho más equilibrado. Tenían trompas pequeñas y grandes para atacar, no solamente grandes. Y luego, lo que tú dices, doble lanzador y cero tronco. Estaba de decir. Hay que intentar no tener win conditions. Te dirías que directamente no cogería win conditions. En plan, ahora sí. Sí, no, no. Sí, la cosa es que te suelen dar a elegir dos. Pero claro, si tenés a elegir dos y siempre son dos grandes, pues te jode un poco. Claro. Si toques la primera grande y la segunda, te dan a elegir entre dos grandes. Ese es el problema. Por ejemplo, tengo aquí caballero. Y lo indigente que cojo el caballero, tío. Vale, golem o alquiria. Elige la última tuya y decido yo. Golem o alquiria. ¿Tú qué tienes? Yo creo que el golem, tío. Vale. No tenemos forma de matar a lanzadoras, pero bueno, tampoco es forma de matar esto. Vale, sí, está bien. Tenemos golem, yo tengo un ticlo muy rápido. Sí, tenemos un buen acompañante de golem, a ver si no lo puede enfrentar. Por eso, ahora sí. Vale, tengo cementerio también. ¿Empiezo golem atrás tranquilamente? Sí, dale, dale. Vale, pero no vi medio, pero... La jugada, chavales, me lo enseñó mi abuelito. Tira golem atrás y luego tiras cosas detrás. Ya. Vale, ¿de dónde es? Vale, está bien. Sí, hay un poquito de daño a 200. Ah, ese terremoto, han gastado muchísimo. Es un poco un mal caer en su mejor momento. Sí, sí. Busqueter aquí, bueno, eso es aún más eficaz. Ah, perfecto, perfecto. Ah, esta gente intenta perder. Se ha venido arriba. Esta gente va a perder torre y aún no lo saben. ¿Y si perdemos en el minuto uno y medio? ¿Cómo lo ves? El otro sí se me parece súper igual, tal. No sé bien qué hacer. Tengo de nieve, se descarga de con nada muy bueno. No, no, compañero. Cabe una torre y ya está. Pero, claro, no hace falta. Puede ser un poco excelente, calmo. ¿A central? Ah, no, no, no. ¿Qué leyes también? Bien, doble lanzador de su otra vez, tío. Así que vamos a andar veniendo muy arriba. Sí, también. Han hecho un ataque malísimo, pero tampoco tienen por qué ser. Tengo otro golem, realmente estoy cladado golem para la derecha. Sí, sí, ponlo. Nueve. ¿No puedo defender? Vale, bien. Sí, verdugo está muy balanceado, tío. Que hacen demasiado al Isiren. Hasta me ataca bastante medio. Sí, yo creo que... Ah, sí, tengo cementerio, ¿eh? Yo creo que tiro cementerio y ya... Es que luego bola de nieve y bola de fuego para acompañar el cementerio. Parece absolutamente no solo. Simplemente le tiro la bola de fuego al... Al... Mira, encima no tienen Valkyrie. Señor. Ahí va. Vale. Eso, ¿eh? Buena. Bola de fuego aquí. Pero de aquí... Daño va a caer. Mira, Valkyrie se da vuelta, aquí lista. Sí, vale. Torre fuera. Todo lo que no sea acabar ya va a ser una sorpresa. El regón eléctrico es que... Sí, sí, está muy fuerte. Es que se lo puede matar, tío. Uy, ese lanzador. A depredir, ¿no? O sea, esto es el mejor jugador de aprendizaje de habla hispana. Bueno, voy a soltar el cohete para que se no tenga detenido. Sí, sí, en plan... Oye, que tengo un cohete, Krux. Aquí teníamos muchos hechizos. Teníamos cohete, bola de nieve, bola de fuego... Y no le ha ido mal, pero bueno, el cohete tampoco lo hemos usado. No, pero al final teníamos poca win condition y teníamos buen ciclo para ello. Sí, sí, sí. Yo es que lo veo claro. O sea, chavales, lo mínimo que tengáis de win condition... Ya el rival te va a dar alguno. Es que nos hemos quedado con un golem, pues porque teníamos muy buen combo de golem. Teníamos el verdugo... Y porque habíamos cogido cero win condition. Así que al final como máximo le íbamos a poner en tres. Y era en plan locura, tres win condition. Aquí, por ejemplo, el golem del Exil se lo doy... La ballesta ni de coña la cojo, ¿no? No, además le acabará. Es que es ballesta o duende mamadísimo. Es que... Duende mamadísimo, tío. El duende tampoco me gusta mucho, pero es que la ballesta, tío... Gigante o... No, no, el... Eso va... Uff, tío. Gigante o qué? O los reclutas. Yo le digo gigante a ellos que vayan con doble. Que van con ballesta y doble gigante. Es que te traigo contra ballesta, perdón. Pueblo que lo hagamos a. ¿Puerco o arrete, tío? Es que... Sí, también tengo otra... Yo también tengo win condition, tío. Tío. Yo tengo rompemuros y... Y la otra... Cojo rompemuros y coge tu... Yo sé... Puercos, puercos. Lo puercos y dividimos, claro. Sí, sí. Vamos a ir muy rápido. Nos han tocado... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis win condition para elegir entre nosotros. Sí, cojo un tola y el 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 tola. Es que esto ha sido... Esto ha sido un desastre, ¿eh? Pero bueno, si salió esta partida... Imagino que ellos no te dan cosas. Bueno. Tampoco te crees. Sí, sí. A mí me han dado buenos pillos... Vale, a ver. Birros... Yo... Yo lo con forzudo. Sí, sí. En diez. Yo liqueé a uno. Vale. Vale. Yo puedo tirar siempre los rompemuros. Dividido aquí no, pero bueno. Pono, 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 pono. Voy a tirar aquí porque... O sea, tengo cohete, por cierto. ¿Yo tiro algo? De momento no. No creo. Sí, por eso se ha quedado muy tocado. Voy a tirar cohete a esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero intenta darle. Muy buen. A las dos cosas, creo, ¿no? O sea... De sorpresa mayúscula, ahí está. ¿Tienes algo más aquí? ¿El mago de hielo? Sí, el mago y el mago y el mago. El hielo es muy clave. Yo defiendo a la izquierda, ¿eh? Yo defiendo a la izquierda. Vale, vale. Además, ni siquiera vas a pegar a la ballista más, creo. Aquí, cuando pillamos el elixirio, esto viene aquí la fiesta. Vale, tienes que lanzarlo yo también. Más separadito. No, para la izquierda, izquierda. La hecha. Ahí va el... Ahí va, ahí, ahí, ahí. Vale, pongo la jaula o no hace falta. Sí, sí, a lo que sea. No hace falta. No hace falta. O sea, tú, tú. Mierda, es que está mirando al otro lado, tú. No, nada. Está mirando al otro lado, sí, sí. No, 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 no. Vamos bien. Puedo ponerlo en minero, eso. Pésate que tenemos coheto también, así que podemos acabar más o menos bien siempre. Vale, cazador hace falta. No, está muerto, está muerto, está muerto. Ah, bueno, esto es verdad, ya aquí la bandía va a full. Vale, ciclo con esto. Bola. Hago hielo. Vale, vale, está bien. Mejor. Mira, se ha comido eso mientras. Sí, sí, sí. Tira mucho el elixir por una línea, se queda muy... Me gusta y un poco de suerte que nos ha tocado a gente un poco despistada, que si no... Tengo un porco atrás. Esa gente no tiene elixir, tío. Sí, sí, yo lo veo, no, es verdad. O sea, hay una FK quizás de ellos, es la atracción que tengo yo. No, no, no. Porque este... No, 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 ni coño. Vale. Por eso de aquí... Es que las reclutas no veo cuando tirarlas, tío. La FK mental, como me gustan en el tirano. Pues ahora es un buen momento. Vale. Tengo aquí... Uy, no, me he rayado, me he clicado. Bueno, está igual. No es tan mal tampoco. Por yo, ayer, chaval. Haciendo bruja, mago de hielo delante. Ahí está bien. El 22, tío. Sí, raro. Está así. Y me quedo tan pancho, en plan, como, bueno, aquí queda la torre, tal. Y de frente me iba a levantar y digo, pero ¿cómo puede ser? Oh, qué buena. Hostia. ¿Cuántas cosas han soltado ahí, tío? Tiro, tiro jaula, tiro jaula. Ahí estamos. Han tirado 10 win con ti enseguida. O sea, esto, el ataque es fuerte, pero el contraataque... Eh, le está de Sisma. ¿Qué? Ahí estamos, es que ya... Ahora, a ver cómo deciden esto. Suerte, Clux. Y ahora, ¿qué hago con todo esto? Esta vez, casualmente, teníamos nosotros el doble lanzado, eh. Y ahora, ¿qué hago con todo esto? Y con Nacho Vidal. Bueno, bueno, bueno. Vale, vídeo más 18. Es un youtuber muy famoso, no sé si lo conocéis. Sí, sí. Yo lo he visto buenas en YouTube también. 7-2. Estamos al borde. Yo me lo he hecho en mi canal antes, también he hecho 7-2. Y he llegado igual diciendo, me cago en todo. Siempre voy al límite. Al borde. No se puede ir el quiso bravo. Es para la tensión, chavales. Es para el espectáculo. Realmente nosotros podríamos hacer 8-0, pero... No hay que hacer la gracia. 8-0, hola, soy jugador profesional. No, no, no. 7-2 y tensión. Tenía los dos tablas, podría haber hecho el típico vídeo. He jugado con las dos manos, tío. Venga, vale. Claro, es un buen vídeo clickbait, en verdad. Vale, he pillado un buen lazardo. Uff. Tengo golpes aquí, eh. Voy a pillar el globo, perfecto, perfecto. Voy a pillar el globo yo. ¿Pías globo? El idioma gigante. Sí, sí, es que no le das a vos globo a ella. Ni gigante con el yo. Está claro. Pues tengo noble contra su ballesta, eso. Vale, guay. No creo que le diga la ballesta, sinceramente, pero bueno. Ya, pero yo qué sé, tío. Si la pone... Sí, está bien, está bien. Siempre podemos jugar noble globo, porque yo, criar gole en globo yo, igual es complicado, eh. No te digo. No le tengo ni gole en mi globo, tío. Muy, muy caro. Por eso. Tienen cohetes, así que piensa en eso también. Vale, ok. Lo liqueo. ¿Viste algún golecito? Vale. Tengo yo un dragón infernal para cuando llegue eso, eh. Hostia, tengo jaulita. Pero... Vale, vale, vale. Tengo gorda y la flecha. Es que no, la he fallado, mierda. Ese tonto. Aguale, está mal. Lo bueno es que tienes tú las fechas. Vale. Eh, ¿tienes que espalda para la princesa? ¡Oh, hostia! No está mal, no está nada mal, la verdad. Yo tenía mucho miedo. Tenía mala pinta. Yo tenía mucho miedo y esto sería muy bien. Sí, 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 sí. Y aquí... Ah, te tienen miedo también para mi globo. Está de lujo, está de lujo. No, no, esto está muy bien. Ya puede haber... Casi comido un golpecito y lanzados. Ahí voy a hacer una bandida esto, ¿vale? Vale, yo espero para cargar el golem. Y ya me acompañas tú luego. Vale. A ver, golem derecha, ¿no? Sí, venga. Ahí está bien. Hostia, ¿no? No, no, defiendes. ¿Tienes algo? Vale. Yo tengo... Esto luego... No, no, no. Hay que matar a la princesa. Ya, pero no podemos ahora mismo. Voy a distraer un poquito. Hostia. Nada, da igual. He hecho la de speeder, ¿no? No se pago, tío. Vale. El forzo le va a soltar una... Uh. Tengo duende o tiro globo. No, no. Flecha, flecha. Vale, vale. Está bien. Flecha, flecha. Flecha. Es que he tirado justo ante el otro. Vale, bien. Está muy bien. Ah, está muy bien. Ah, está muy bien. Ah, está muy bien. Ah, está muy bien. Seguro. Sí. Es que no pueden defender la zardo. Es que tienen el Ixir. Hostia, vaya team play. Sí, esta gente no son mal que de barico, ¿eh? O sea, como mucho... Shocking y Anthony, eso. Cuidado, defiendes tú. Sí, sí. ¿Cómo no lo detrás? Deben más cosas. Vale, yo voy mucho coger y sí, pero tengo globo para acompañar. Globo y tengo el infernal para subir los mismos huesos. Es que no tienen mucha chance, creo yo. Eso encima nos va a acercar al este. Mmm. Voy a tirar el globo, ¿eh? Porque tenemos muchas cosas que acompañe un poquito el globo. O sea, muchas cosas terrestres. Vale, buena. Uh. Las flechitas. Están lejos. Llegamos veneno. Ahí, ahí. La he pillado ahora. Bueno. Bueno. Sí, es que la he pillado justo. He ciclado un buen mío al aire y todo para tenerla. Está bien, está bien. Tengo jaula. Dale, dale. Vale. Uh, lo pueden prohibir. Eso sí. Eso está muerto, tío. ¿Tienes minero? Eh... Sí, 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 sí. Bueno, ya, ya, vale, dale Eso lo puedo ponderar, ¿no? Vale, eso, bueno, está bien No vamos a tirarlo, pero tampoco hay a nosotros Es más, con mi flecha igual sí No sé si No sé cuánto quedaba, no, la bomba no llega Ah, pues sí Joder, que sí que llegaba Vale, pues chavales, que transforma 2-0 limpísimo la última partida O sea, porque os dais cuenta que no es una mentira Que nosotros podíamos ganar antes, pero Tenemos que ir a la emoción Ha sido emotivo incluso, no solo Y el cofre este Lo ahorro con todo Con toda la esperanza del mundo De que me toquen solo cartas que tengo Marcheadas, perfecto Hombre, un cofre gigante, tío Los gigantes son la decepción de ese cofre, la verdad Ojo, desafío a trascos de duendes Ah, este desafío es un peor ¿Qué está pasando? A ver, hay quien dejamos, las quien dejamos me dan algo De esperanza, pero el resto, la verdad, es un poco vomitivo Pues bueno, chicos, 40 minutos de vídeo Ni tan mal, ni tan Nada, en verdad ha estado súper guay Y más adelante pues ya llegamos, veréis, jugando dos contra dos En un torneadito Pues ya se sabrá más cositas dentro En muy poco 40 minutos Digo, ya van a hacer el vídeo demasiado Demasiado hablar Dime, di algo La gente Tú sí, di ya Y la tía Que se vengan luego Como metí el tía como un mono ¿Habéis visto lo calmo que estoy aquí? Pues en mi vídeo no he estado nada cansado Porque la gente aleatoria Pues no son Martín, una persona calmada Sosierada Inteligente Digo yo incluso La gente pues no Curan ballesta Y eso a mí me pone nervioso Hasta después Si lo queréis Espero que haya disfrutado mucho del vídeo Os dejo en la descripción el enlace Y ojalá os haya gustado Nos vemos pues el día de mañana con Mastro Royale Nos vemos en la siguiente, chicos Chao, chao Chao Chao